...y los productores, así que todo el mundo hoy se va a llevar cosas para poner el arbolito en casa, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Vamos a las fiestas, a una convención que ya está, por suerte, cada vez más difundido e instalado. Que es lo que traen, esto que estamos acá atrás, lo que traen los fuegos de artificio y la pirotecnia en las fiestas. Está Paula Doradillo, mamá de Valentina y Lautaro. Está Jessica González, que, bueno, sufrió, sufre, o lo tiene, lo parece en este momento, ¿no? El autismo, y lo va a hablar en primera persona, de qué se trata cuando empieza a explotar todo eso en primera persona. Buen testimonio. Carolina, del proyecto Cuatro Patas, ¿eh? Gracias, Caro. Y después está ahí María Nolte, que es mamá de Nacho, que también abre y lo hace muy bien para la televisión para explicar de qué se trata cuando hablamos de los efectos de la pirotecnia. Y para explicar este spot. Presten atención a este spot y a la bajada lo vamos a desandar. Mirá. Hola, mi nombre es Dilivan. Mi nombre es Celeste Marisi. Claudia Figueroa. Soy Costanza, tengo 33 años. Y soy mamá de Gabriel, de 10 años, que está dentro del trastorno del espectro autista. La pirotecnia para mí y para mi familia significa pasarla mal. Lo que para muchos puede significar diversión, para las personas que tienen autismo, es algo más cercano a la tragedia. Significa una forma de divertirse que lamentablemente lastima mucho a otros, causa sufrimiento en otros. Cuesta entenderlo, pero es hasta dolor físico lo que le produce el estallido de la pirotecnia. Me gustaría que la sociedad sea más inclusiva, que miremos al otro, que veamos que si ni disfrute va a dañar al otro, lo piense un poco más. Este es un mundo donde todos estamos y donde todos tenemos derecho a pasarlo bien. Hasta el ruido no implica pasarla mejor. El autismo no es una enfermedad, no se cura, por lo cual los que somos así seguiremos siendo así. Un sueño, seguir trabajando en preparar esta sociedad para que reciba a mi hijo, porque el futuro de mi hijo depende de la sociedad que lo va a recibir. Perfecto, perfecto. Muy bien, empecemos a hablar del tema. Me encanta que lo hayan traído. Yo me crié en un barrio donde se hacían fiestas italianas, y los italianos son muy del fuego ese que hace shhh, y la bomba de ruido arriba, pero los fuegos que eran antiguos, que eran palos que se paraban y hacían las cruz de la iglesia, la bandera papal, tiraban distintos fuegos. Los imagínense. Sí, entonces siempre la cañita voladora de las 12 y esas cosas, y la verdad que también un poco por mis hijas, que son las que me ponen los puntos, mi esposa. Este año, con este spot, y adentrándome bastante no solamente con este programa, sino con otros programas que he hecho, en el tema del autismo, no solamente también lo de los animales, sino en el tema del autismo, hemos tomado una conciencia, y está buenísimo que se hagan spots como estos, ¿no? ¿Qué te pasa físicamente cuando empiezas? Primero me gustaría aclarar que hay un espectro también dentro de lo que afecta a los sonidos. A mí, por ejemplo, me afecta más un tintineo de una cucharita, porque me afecta más los agudos. En general, a los que les afecta más los fuegos artificiales, les afecta más todo lo que es grave. En general, lo que te puede pasar es que primero te duele, genera estrés, ansiedad, pero si llegas a una sobrecarga emocional, o sea, como en sensorial, que ya no podés procesar todos los sentidos. Ves, escuchás, sentís, pero es como un torbellino. Te colapsan los sentidos. Sí, entonces es como si no... a mí me pasó, por ejemplo... Te perdés brújula, que sos capaz de escaparte, de irte... Sí, te doy un ejemplo de algo que me pasó, no me pasa por suerte tan frecuentemente, pero en una feria de libro hace unos años, en el baño fui a acompañar a una amiga, mientras yo la estaba esperando, ¿viste? Esos sacos de secamanos, que son muy ruidosos. Sí. Bueno, uno lo fui tolerando, dos juntos, directamente me hizo un colapsar, tuve que salir corriendo, y corría lo que estuviera adelante, hasta que no salí, no pude... Tranquilizarte. Sí. Entonces, es... Como que eso debe pasar, ¿no? Sí. En el momento de las fiestas, donde uno se acerca a decir, bueno, llegó el momento del brindis, nosotras estamos pendientes de nuestros hijos. Sí. Entonces, salimos a buscar a ellos porque ellos necesitan esa contención. ¿Qué hacen? ¿Los agarrás? En realidad, hay diversidad de formas, porque hay también diversidad en el tema de los trastornos. A las madres que a lo mejor no tienen la información. Hay muchos chicos que a nivel sensorial, hay otros chicos como, bueno, Mari... Sí, mi hijo no puede hablar, entonces es más difícil. Nosotros probábamos 20.000 cosas, le pusimos audífonos, tapones, yo tengo postigos, frastadas son los postigos, pasamos por todo. Sí. ¿Vos los llevás ahí encima? Claro. Esos los tengo cuando hay rubios muy fuertes, por ejemplo, algo que hacen con taladros o cosas así. Ah, son los de obra, estos los de obra. Claro, es como que prevé... Los obreros en las obras. Lo que va a pasarle. Tapones para internos y arriba te pones estos. Sí. Esos son por ahí en la calle o cuando hay algún rubio. Claro, claro, sí, son los anatómicos de silicona. Y esos es cuando hay rubios muy fuertes. Te metes adentro y aparte te pones esto y aparte arriba los otros. Sí. No, estos son los que usan los obreros en las obras, los que usan los percutores. Sí, son los mismos. Guau. Cuéntame, Mari. No, y entonces probamos 20.000 cosas, probamos... ¿Te ponías frazadas en la... Arriba de los postigos para tratar de apaciguar los ruidos, la teleprendida alta, la seguíamos pasando mal, se seguía angustiando, miles de años de no ir a fiestas por decir, bueno, yo llego al lugar, llega a ponerse mal y cómo hago en auto para atravesar todo eso, para volver a casa. Entonces era, bueno, vengan a casa. Pero después era, a las 12 yo desaparecía. Y por ahí hasta las 3 de la mañana no volvía. Y tenía cero ganas de festejar, porque la impotencia es no poder pararle ese dolor. Festejo, claro. Hasta que... ¿Te acuerdas de esos años que se cortaba la luz y había 40 grados en diciembre? Sí, 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 hubo dos fiestas que fue... Bueno, fue el peor año. Y ahí empecé a decir, algo tengo que hacer, porque terminamos en la bañadera, porque estaba blanco, desencajado, me agarraba, con estrés. Y dije, bueno, lo voy a empezar a medicar. Pero incluso lo duermo y le sigo poniendo las frazadas. Y llega un momento que a las 12 lo voy a ver. Alcanza a toda la familia, alcanza a papá, mamá, a los que están ahí, los hermanos, ¿no? Y la verdad que uno no toma conciencia de ese momento. Perfecto, ¿viste? Porque los que vivimos con la normalidad no reparamos en nada, ¿viste? No reparamos en nada, la verdad. Siga, siga, siga. Y el spot está bien explicado. Sí, sí. Pero te quería preguntar, bueno, a todas, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque por ahí aparece la crisis, pero después también hay como un rebote de esa crisis, ¿no? Luego de que ocurre ese momento de tensión y... Bueno, yo empecé a dormirlo directamente y lo que pasa es que, listo, yo me preparo para el 31. Pero si alguien tira antes, yo no lo puedo evitar. No lo puedes prever. Y no lo puedo ir a salir a dormir cada vez que alguien tira un... Aparte, la gente tira esos estruendos que ellos no entienden. Nacho no entiende. Yo no le puedo decir, en una hora esto se termina. Claro. No sabe lo que es una hora. Claro, pero lógicamente... Hay diferentes chicos, hay chicos que no lo sufren, pero él al no hablar no me puede decir, mirá, me pasa todo esto, ayúdame. Yo estoy en mi impotencia de tratar de ver qué es lo que le pasa, cómo le puedo ayudar. ¿Qué edad tiene? Veinte. Veinte, claro. Ah, veinte. Claro, él al no ser verbal. Pero digo, yo me quiero agarrar de eso para que todos tomemos conciencia. Una mamá está contando que tiene que dormir a su hijo y a las doce, cuando todos se están brindando, tiene que ir hasta su cuarto, hasta su cama. Con veinte años para darle un beso dormido. Viene desde hace veinte años. Porque su hijo no puede estar compartiendo. Y me parece que ese es el limite de cuando uno habla de ser solidario, de poder compartir. Porque la verdad que tu historia nos está conmoviendo a todos. Sé que es lo difícil que es para vos contarlo en televisión, contar la historia de tu hijo, pero vos no tenés más ganas de dormirlo. No. Es que, por ejemplo... Y hay otros chicos también. Están los bebés, están los ancianos, están los perros, los animales. Sin ir más lejos, una ve como un animal cuando empiezan a sonar povos artificiales. El animal empieza a caminar, a caminar por la casa, se empieza a desesperar. Y sí, todas las que hemos tenido animales o tenemos en sus casas, tenemos que dormir. Ahora vamos a hablar del tema de los perros, pero me... Porque es el más conocido, ¿no? Esto, no había una visibilidad tan grande como está pasando. La gente no lo sabe esto. No. La gente no lo sabe. Absolutamente. Me gustaría agregar algo más. No solo afecta también, afecta en el autismo, pero los desórdenes sensoriales, que todas estas hipersensibilidades, también se dan en otros... Y en otros tractores. En el caso... En alta sensibilidad, o sea, no es sensibilidad, no, perdón. En altas capacidades. En personales, antes se llamaba superdotados. Los que tienen extrema sensibilidad. En mi caso, ¿en tu caso pasó? En mi caso, mis hijos tienen TDAH. Ah. Entonces, tienen, si bien pueden verbalizar, yo les tengo que anticipar. Entonces, Valentín, por ejemplo, me mira y me dice, ¿cuándo van a salir los ruidos? Entonces, él va a buscar a su perro, él se prepara. Entonces, esto es una organización familiar que tenemos que armar. Lógicamente. En el TDAH, que tiene otras conmovilidades... ¿Qué es TDAH? Porque ahora se habló del TGD, que sabemos que es el... De atención. Trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad. Ok. En realidad, ese trastorno trae varias conmovilidades. Puede ser un nene que tenga también autismo, TGD, pero puede expresarse, no pasa como ella, pero están expectantes a ver qué va a pasar. Entonces, o me mira a mí, o mira a mi marido, y ya le avisa al hermano, mira que en un rato y nos tenemos que ir al cuarto. ¿Te pasó de pedirle a un vecino o a alguien que no tire y qué reacción tiene la gente? Sí. En realidad, soy muy de esto de concientizar, de llevar folletos. Concientizar folletos, exacto. Desde las escuelas, que yo tengo una parte donde comparto, concientizamos, pero tenés esa gente que no lo puede entender. Me ha pasado de que después de unos años te vengan a decir, mira, tuve otro hijo y ahora te entiendo. Claro. Porque mi hijo tiene autismo o tiene TDAH y no podía focalizar, no dimensionaba lo que pasábamos. Me recién decías algo que me parece que está bueno para que relates. Decías, hay toda una organización. Sí. Y trasladás por un rato a una fecha de estas fiestas a ver a qué hora empieza. Mientras tal vez todos están preparando la comida, ¿cómo es la rutina en tu casa? Y en casa, cuando él pide ver el reloj, más o menos sabe que a las 12, pero como decía Mari, no podés prever, porque hay gente que empieza con esto antes. Pero ellos están como programados en mi caso. En el caso de Mari o de ella, pueden tal vez manejarlo de otra manera. O, Mari, claro, Mari tiene que recurrir a medicación. Claro. Cuando Valen, Valen hoy cumple 13 años. Valen de chico sí teníamos que darle como para que baje un poco. A Valen y a su perro. Hay una ansiedad previa, ¿no? Por supuesto. Es un perro que es fundamental en la vida de Valentín, ¿no? Sin duda, igual que el de la unidad. ¿Y le explicás lo que está sucediendo? Sí. Ahora van entendiendo y hasta le cuentan a sus amigos. Mirá que en un rato va a pasar esto. Y es como que los ayudan a sus propios amigos. Y nos vamos a ir a la habitación a jugar, pero no te va a pasar nada. Eso nos llena de orgullo con mi marido porque es un trabajo familiar que se hace. Se puede, se está haciendo cargo él solo de su problema. Sí, sí. Porque el avance en estos casos, yo lo tengo por mi sobrina también, el avance es no depender de papá y mamá. Sí. Y la tranquilidad es saber que te lo... Que es lo que a papá y mamá los angustia. Los ser independientes. Ser independientes, claro. Es lo que te angustia vos. Pero bueno, te lleva el camino. Un día le faltes. Pero no le pasa lo que pasaba a mi hermana. Un día la angustia, la alegría del paso cuando empiezan a hacer logros propios con sus dificultades, que necesitan a papá y mamá. Es eso, es poder respirar de la angustia que te dan un día no estar. ¿Viste? Mirá que el mamá tiene seis hijos, pero es muy puntual sobre esa hija. Es que sí, es crear una sociedad más inclusiva y que los abrace, que los respete, que tengan tolerancia. Por eso nosotros estamos con el proyecto de ley del diputado Balibuca, que es pirotecnia sonora cero. Sí, señor. Le mando un beso grande a Balibuca de Bolívar, gran amigo y un gran político de los nuevos. Me encanta esa ley que está sacando y la está impulsando y la está poniendo... El proyecto de ley se presentó en el Congreso. Hay que traer, hay que traer a Balibuca de acá, así nosotros le damos bola a esa ley también. Sí, para que la pirotecnia sonora no supere los 84 decibeles y que sea lumínica, que en verdad es una ampliación de derechos, es el derecho que tenemos todos a pasar unas felices fiestas, a estar relajados. Pensar en el otro. Propongamos, pensemos estas fiestas en el otro. Pero, veámosnos desde ese lado. Ustedes que tienen esta posibilidad de los medios, concienticemos desde ahí, pensemos en el otro. ¿Qué te angustia tanto? Porque yo te escucho y es muy como ver tu historia y me da la sensación que no es solo el 24 o el 31. No, es la vida. No, 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 es ahora. Es todo el contexto del chico con estas dificultades que tiene que desarrollar, porque vos hablaste de inclusión. No, hablé de inclusión porque yo trabajo y hago muchas campañas de visibilidad, pero no solo para autismo, sino para incluir a todos. De hecho, uno de mis sueños es que el Censo 2020 tenga un ítem de discapacidad y que puedan poner, suponete, si tiene síndrome de Down, si tiene autismo, porque son todos cifras que nosotros no tenemos. Argentina no tiene cifras, nosotros nos basamos en cifras de Estados Unidos. Podemos decir que uno en 58 chicos tiene autismo. O sea, se habla de 400.000 aproximadamente. 700.000, acá. 700.000. Iba a ver más, sí. Pero no sabemos, pues. Si no está mensurado, no está sensado. Están los que piden algún subsidio, nada más, pero no todo el mundo pide un subsidio por eso. ¿Y qué pasa con los chicos que no tienen obras sociales? Totalmente. O sea, ese es mi sueño, es trabajar para que todos tengan, aunque sea mínimo, lo más importante del autismo es el diagnóstico y la estimulación temprana. Si vos trabajás eso, Nacho no habla, pero se comunica perfecto, te maneja el iPad, te pide, o sea, se hace entender mejor que nadie. Es que tiene... Cocina, va, viene, o sea, pero está trabajado los dos años. Claro, claro. Y esto que te preguntaba, Pablo, ¿cómo haces? ¿Vas vecino por vecino? A mí mismo. ¿A pedirles, claro? No, en realidad, ya la familia y el barrio en donde estoy, como participo mucho de las escuelas, ya saben, soy una mamá un tanto referente en esta situación, de poder concientizar desde lo escolar o desde el comportamiento, mira, esto en realidad le hace mal a mi hijo. Busquemos la manera. Y fue un trabajo de hormiga que fue fabuloso, porque hoy las madres les explican a sus hijos y dicen, Lautaro, esto no lo hizo a propósito. O, mira, a Valen, dale tiempo, porque en un rato él te va a... Ya enseguida... Sí, son muy hiperactivos. En el caso mío el TDAH es más hiperactivo. Quiero meterme ahora en el tema de los animales. Tengo un spot. Está Carolina del proyecto Cuatro Patas. Fundamental. Que también es un proyecto bárbaro. Estuve trabajando hace mucho, Carlos. Sí, mucho tiempo con este tema. Y también yo siento que hay mucha más visibilidad. Las redes sociales ayudan mucho a ser visible esto. Y así lo resumían en este spot, mirá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Son de hace dos años atrás, de un día 24, los voluntarios del proyecto Cuatro Patas nos reunimos a pasar Año Nuevo y Navidad ahí, resignamos de estar con nuestras familias para poder acompañar a los perros, para poder hacer un equipo de contención de los animales por la locura que se genera en el lugar, en el refugio que tenemos los animales. Y grabarlos en tiempo final, en el momento que están explotando los creches, es genial. Es una locura, los grabamos ahí, lo pudimos hacer el 24, porque es el día que hay menos pirotecnia, digamos, el 31 fue imposible hacerlo porque los animales estaban completamente desbordados y no dábamos abasto, habíamos preparado todo el lugar con equipos de música, todo lo que da y todo, pero aún así obviamente no alcanza. Estamos ahora lanzando una campaña, todos los años lanzamos una campaña y nos unimos con el resto de la sociedad que tiene la misma lucha, como las mamás de autismo. También trabajamos para hacer una sociedad un poco más consciente que involucra absolutamente a todos los seres vivos, sensibles con los que convivimos. Y yo la escuchaba a Mary, que bueno, nos conocemos hace muchos años, realmente no puedo entender cómo después del testimonio que ella dio y que lo viene dando hace años y que por suerte cada vez tiene más discusión el tema de cómo afecta a los niños y a las personas con autismo, que alguien tenga la cara dureza de prender, de hacer explotar algo de pirotecnia, digo, o sea, ¿qué nos pasa como sociedad que estamos tan insensibles, tan egoístas, tan individualistas? O sea, ¿cómo no podemos pensar en el resto? O sea, no hay mucho esfuerzo no ir a comprar y no tirar pirotecnia sonora, festejar con luces, festejar con globos, hay miles de formas de festejar sin causar sufrimiento al resto de los seres con los que convivimos. Es ignorancia, es la mayor parte de los casos, ¿no? Puede ser que sea ignorancia. Sí, un poco es ignorancia, pero un poco también yo creo que es egoísmo. El tema de los animales es públicamente conocido, o sea, todo el mundo sabe cómo los afecta. Por ahí el tema de... Y realmente el 31, desde que empieza el 31, están todo el día tirando pirotecnia y obviamente después de las 12 es una explosión. Pero el 31 es muchísimo más fuerte que en la Navidad. Y más allá de los cuidados que uno pueda tener como familia de sus animales, ¿no? Nosotros desde nuestra ONG también concientizamos por todos los animales que están en la calle. Porque uno puede dar mucho consejo para resguardar a los animales que tenemos adentro de nuestras casas, o las proteccionistas, bueno, tratar de cuidar a los animales que tienen en los refugios. Pero ¿qué pasa con los más de 14 millones de animales que hay en situación de calle en toda Argentina? O sea, nadie está pensando en ellos. Entonces es más allá de concientizar sobre el tema de los cuidados y todo, que obviamente tiene mucho que ver los perros que tienen la posibilidad de tener una familia, que tengan una familia responsable, que los cuide, que se ocupe de estar con ellos, y si no están, que tomen las medidas necesarias para que ese animal sufra lo menos posible. También para nosotros es muy importante generar conciencia, porque estamos pensando, ampliando nuestra mirada y pensando en todos los animales sin hogar. Esta es una locura que atraviesan vidrios, hay tantas rejas que los pueden matar. También hay que cerrarlos. Entran en una locura. Sí, en un descontrol. Se desorientan y pierden completamente... Y tratan... A ver, lo que les pasa a los animales es que tienen una capacidad auditiva mucho mayor que los humanos. Entonces, al sentir esa cantidad de ruidos, tratan de huir. Y mientras huyen, siguen escuchando ruidos, entonces ya directamente se desorientan. Muchísimos animales se pierden, muchísimos animales quedan atrapados en alambrados, en rejas, se tiran de balcones. Usan ventanales y se cortan. Es de locos, de locos. Sí, es un comportamiento completamente instintivo de intentar salir de esa situación de miedo, de aturdimiento que están sufriendo. Bueno, casualmente ayer hablamos con una colega proteccionista que ahora en el último festejo de River Boca, del partido, por la pirotecnia, uno de los animales, un galgo que habían rescatado, un galguero, un galgo que estaba perfecto ya respecto al maltrato que había sufrido, el perro salió corriendo y se quedó atrapado en el alambrado del refugio. Y falleció después de agonizar. Digo, doy eso como un ejemplo, lo podemos extender a un montón de casos más y un montón que desconocemos, ¿no? Gracias, chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a María, Carolina, Jessica y Paula. Muchas gracias por el testimonio. Gracias a ustedes. Cuenten con nosotros para todo. La verdad, fue muy didáctico para muchos y muy crudo para los que son egoístas. Los que no tenían la información ahora la tienen. Claro, que piensen en el otro. Es que piensen en el otro, exactamente. Exactamente, exactamente. Yo, la verdad que de estos últimos años, esta parte, uno va cambiando la cabeza, va educándose en un montón de cosas que antes no reparaba y que sirva para no volver a hacerlo. Ya está, o luces. Hay un montón de empresas muy importantes, que no sé si nombrarlas o no, pero que han cambiado su manera de venta de los productos. Son pantallas, cosas de LEDs, etc. Y ver a nuestros hijos felices, pudiendo petecar con nosotros. Exactamente, disfrutar con la familia de la familia. Exactamente. Gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy valiente. Gracias. Gracias, María. Gracias. Bueno, así estamos, ¿eh? Así estamos, muy bien. Vamos. Amenaza de bomba.